Y en la torre de la Alhambra sonaba gran vocería Y en la ciudad de Granada con grandes llantos y así Porque sin razón ya el rey hizo megollar Y un día treinta y seis a vencerrajes Noves de gran valía Noves de gran valía Noves de gran valía Noves de gran valía